La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Jalar agua. Miramos pues la participación de la población y la coordinación que hay entre las instituciones, que al momento de un desastre de esto pues apartamos todo y todos estamos juntos para sofocar el bosque. Por favor cuidemos estos bosques porque ya nuestras generaciones futuras ya no se nos hará difícil. El bosque es vida, prevejamos los incendios. Juntemos nuestras manos, hagamos una bandera de unidad. Todos nacemos, crecemos y morimos y este planeta puede colapsar. Pues la esperanza está en nuestra conciencia si damos al mundo un sincero abrazo de amistad. Si tienes fuerza y si tienes fe, la realidad del mundo cambiará. Soy positivo y debemos cambiar nuestra manera de actuar. Soy positivo y debemos cambiar nuestra manera de actuar. Juntemos nuestras manos, hagamos una bandera de unidad. Todos nacemos, crecemos y morimos y este planeta puede colapsar. Pues la esperanza está en nuestra conciencia si damos al mundo un sincero abrazo de amistad. Si tienes fuerza y si tienes fe, la realidad del mundo cambiará. Si tienes fuerza y si tienes fe, la realidad del mundo cambiará.